hola qué tal bienvenidos otra vez a transportiver 2 seguimos donde lo dejamos en el anterior vídeo estamos en la tercera campaña y ahora mismo estamos pendientes de enviar pasajeros desde fort william a glasgow de momento aún tendremos que hacer un par de viajes porque la gente de fort william parece que no se anima mucho a bajar hasta glasgow así que cinco personas serán 14 vamos a necesitar espero que en el que la siguiente vez que venga el tren ya ya sean seis personas y así podamos tener los 20 que nos que nos piden pero la verdad es que aparte de poner autobuses y transporte así pues mucho más no se puede hacer para para llamar a la gente a venir pero en fin yo creo que en el siguiente viaje ya lo tendremos yo espero que aquí ya haya seis personas cuando vuelva el tren y así podamos continuar con esta aventura para recapitular un poco del anterior capítulo empezamos creando las líneas de carbón y hierro y después la de carbón la ampliamos para que llevara también acero a la zona industrial y después antes de crear el tren de pasajeros creamos un muelle y enviamos a por alcohol como buenos escoceses enviamos a por alcohol a esta isla alcohol whisky o lo que sea y también lo estamos llevando a en este caso la zona comercial pero nuestra atención ahora está centrada en el tren que hay cuatro personas no nos será suficiente aún para para completar el objetivo el reloj y al opuesto al máximo para bueno que no sea aburrida esta parte pero en fin sólo podemos esperar efectivamente sólo llevamos cuatro viajeros así que necesitaremos un viaje más aonderán 1 2 2 a 20 a a Gracias. Vale, ahora llevamos a 10 personas, así que ahora iremos sobrados, que también es mala suerte. Podría haber sido en la anterior que tuviéramos 10 personas, pero en fin, al menos en esta campaña parece que no tenemos límite de tiempo, que eso es algo que en las de Trans4Fiber 1 sí que muchos de los objetivos de esas campañas era acabar antes de tal año y había algunas que tenías que ir perdiendo el culo para poder cumplir el objetivo, pero de momento en estas primeras no nos ha hecho falta, es decir, no había un año fijado en el que acabar. Pero esto ya es algo que han hecho, ¿no? Pero esto ya es algo que han hecho, ¿no? Es una forma de comida sólida. Un nuevo plato que está en todos los ojos. Fijo de frío, con frío de frío de frío. ¡Qué delito culinario! Agradezca a este maestro de cocina británica con un progreso triumphant. Vos servicios van a secar las manos de la ciudad y proporcionar operaciones de pesca en el Atlántico con ventas recordadas. Vale, nos piden que enviemos el pescado por tren, que aquí he visto una cosa divertida, que dice obra maestra de gastronomía británica. Yo creo que en la gastronomía británica no hay ninguna obra maestra, es decir, es la peor bazofia que se puede comer. Pero en fin, yo tampoco soy un maestro en el arte de la comida, así que vamos a dedicarnos a la gestión de las líneas de transporte, que eso parece que se me da un poco mejor. Y vamos a construir un andén para mercancías. Bueno, luego ya pondré, porque tengo que enviar el pescado a la zona comercial que está aquí. Vale. Y esta estación... Esta estación no se conecta en este caso, no como he pasado con el puerto, en este caso no se conecta con con esta parada, así que tendré que poner una nueva aquí. De acuerdo, entonces... Vale, hay que investigar algo, supongo. Vale, hay que encontrar un barco de borrachos. Vale. Pero este es nuestro barco, ¿no? Bueno. No estoy seguro si esta parada va a ser suficiente. Lo que voy a hacer va a ser enviar más camiones a que recojan el alcohol. Y a lo mejor también envío otro barco, porque aquí veo que... Si un segundo barco lo que pasa es que lo enviaré en cuanto este vaya al otro puerto para que no... Para que así esté en mitad y mitad, si no... No es muy eficiente el transporte. Y mientras tanto yo estaba aquí con... Teníamos que coger el pescado de aquí, así que voy a tener que cargarme algún edificio de la ciudad para poder hacer que las vías pasen. Vale, yo creo que con esto será suficiente. Y como hicimos en el anterior vídeo habrá que poner un bypass. Bueno, que no sé si se llama bypass, pero yo lo llamo así. Para evitar que los trenes... Bueno, para que puedan circular mejor por la vía única. Y me falta poner los semáforos de los... Bueno, en este caso de los andenes... En el otro caso uno será el andén, el otro... El otro es de la vía del pescado. Bueno... Entonces... Falta aquí la estación de carga... A ver si hay algún sitio donde no me cargue el terreno... Fua, menudo desastre... Bueno, no es muy elegante, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Creo que voy a poner una línea independiente para... Para el bar. No quiero perder la misión secundaria. Vale, ven aquí. Carga solo el alcohol. Y tiramillas. ¿Vale? A ver, nuestro barco... ¿Está aquí? No. Aún... Aún está lejos... Aún está cerca para... Para crear el segundo barco. Y ahora lo que nos falta es crear la línea para enviar el pescado. Que para enviar el pescado... Sí, esta de aquí nos vale. Así que... Tiramos de aquí a aquí. Vale, hay una máquina nueva. Y lo que quiero decirle a esto es que cargue... Cargue pescado completo y sin tiempo. De acuerdo, y ahora solo nos falta... ¿Le he asignado ruta? No, no le he asignado ruta. Siempre se me olvida de... No, aquí quiero solo que descargues y aquí quiero que cargue pescado. Pesca. Un círculo misterioso que te va a transportar en el pasado. En el que puedes ayudar a James Fraser. Un hombre igualmente corregido y pasionado. Para ganar la batalla de Culloden. Contra los rojos ingleses. Y escribir historia en el proceso. Este es el argumento de la serie de Outlander, ¿verdad? O sea que... Una mujer que viaja al pasado a ayudar a... A James Fraser. Y que se menciona la batalla de Culloden y todo esto. Me suena que era... Que era Outlander. Las batallas no revelan su secreto a solo a nadie. Prove que eres valiente de sus heridas. ¿Cómo se ha logrado? Bueno, eso está escrito en las estrellas. Modifica la ruta del carruaje y deja que recorra el patrón secreto. Ah, vale, ok. Ahora lo veremos. Estaba... ¿En qué estaba metido yo? Ah, sí, estábamos. Estábamos con la línea esta que nos falta asignarle un tren. Para pescado es este vagón. Espera, que esta de aquí me la está liando, ¿no? El secreto está en las estrellas, dice. ¿Pero qué estrellas? Si aquí no hay... ¿Se puede hacer de noche en este juego? Me parece que no. No. Aquí hay una sombra. Esta es más pequeña. Esta es más pequeña. No veo. No veo... Resuelve el enigma del círculo de piedras. Las piedras no es normal. Cualquiera te muestra con el discurso. No hay como... Está escrito en las estrellas. ¿Pero qué estrellas? Ahora tienes las estrellas. Gracias. No sé, ya la verdad no veo nada que pueda usar como referencia. La expresión está escrita en las estrellas, pero ¿qué estrellas? Es decir, ¿será que tiene que hacer un pentáculo? A ver, tú, ministrar línea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo que no sé es si habrá que tirar carreteras de por medio. A ver, voy a ir vigilando nuestro tren, no sé a qué acabemos la misión antes de que se resuelva el misterio. Por aquí de momento... Nadie le está haciendo caso al bar, ¿no? Pues voy a hacer una cosa, voy a poner que la línea cuatro. Venga aquí y a tomar por saco. Y ahora mando todos los de la cuatro... No, perdón, aquí. Todos los de la cuatro los envío a la ocho. Y me puedo petar la línea cuatro. Vale, voy a darle gas al reloj. Vale, voy a darle gas al reloj. Vale, ahora he ido a la tres. Le faltan la cuatro y la cinco. El secreto de las estrellas ha sido revelado. Aunque no te lo teleportaron de vuelta a 1746. Solo fue hasta el último domingo de la mañana. Pero quizás eso es mejor que despertarse en el medio de una batalla fuerte. Ah, vale, pues era eso. La estrella consistía en hacer un pentáculo con la ruta. Muy bien, pues ya solo nos falta el bar. Y imagino que el pescado aquí ya está llevando 16. Y a ver si abastecen de una vez el bar porque... Abastece el whisky y el bar. Pero ¿por qué no llevan...? Este lleva cinco. Este lleva cero. Ah, y había dicho de construir un segundo barco. Bueno, ahora ya tarde. Tú no llevas ninguno, pues anda, vuélvete a buscar. Tú no llevas ninguno, vete a buscar. Vete a buscar. Este no lleva nada tampoco. Vale, este vuelve a llevar alcohol. Ah, coño, no me jodas que estoy enviando... Ah, no, 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 no. Sí, son... Pensaba que estaba enviando los... Los de acero. Vale, ¿dónde está nuestro primer transporte...? Creo que ahora sí voy a crear el segundo barco. Pero no entiendo por qué no aparece aquí, si acabamos de ponerle el alcohol. Uy, espera que el tren... No, ¿dónde está? Aquí. Vamos a seguirlo. Y que no pase... Bueno, quiero acabar antes la misión de abastecer al bar que no... Que no la del pescado. Y así tener la... La misión secundaria también hecha. No sé, estoy pensando que a lo mejor... Como la ciudad, toda la ciudad... Ah, no, mira. Lo que se puede decir aquí. Llega, la gente ha estado quenchando su apete y quedando seco al mismo tiempo. Vale, vale, bueno. Se ve que era... Enviar el alcohol y... Y bueno, ya acaba... Entrega 21 de pescado, pero... No sé, este tren se transporta a 16. ¿Cómo es que... Que ha entregado 21? Bueno, es igual. Imagino que a la que entreguemos... El pescado que falta ya... Por tiempo, me imagino que la misión... La misión, perdón. La campaña llegará a su fin. Bien. Bien. Si, se defiende... Estreiu. Bien. No sé. Gracias por su esfuerzo La metropolitana industrial de Glasgow Está realmente estando en blanco Las fábricas están Compradas con trabajo inexpensivo Y el trabajo con licor y pecho El Consejo de Ciudad Está agradecido y ha incluso propuesto A su majestad, Queen Victoria Que debes ser rechazado ¡Qué honor! Vale, no sé por qué Ha acabado Sin haber entregado el pescado Imagino que debía haber pescado en la estación Y las camionetas Lo han entregado Pues menos mal porque era algo que no había tenido en cuenta Y bien me podría haber jodido La misión secundaria del VAR Pero en fin La cuestión es que Hemos pasado la campaña Hemos conseguido las tres medallas Sigo manteniendo lo que dije En los anteriores vídeos Me están pareciendo bastante más fáciles Que las de Transporte Fever 1 De hecho la primera misión que hice La primera campaña de América En Transporte Fever 1 Fue de las más difíciles Para conseguir las cinco medallas Que daban ahí O sea, con las otras Me costaron mucho menos Y esa era el infierno Necesité como tres o cuatro intentos Para conseguirla Sí que en esta Lo de Círculo de las Piedras Me ha hecho pensar Y eso me ha gustado Pero en fin Sigo pensando que Las de Transporte Fever 1 Eran mucho más Eran mucho más un reto Que además Era eso Eran cinco No eran tres Pero en fin Me mantengo a una expectativa De que en las siguientes campañas El nivel de dificultad suba Y en fin Vamos a dejarlo aquí Y ya Para el próximo vídeo Pues Veremos la siguiente campaña Hasta pronto